Alguien que me produció un programa hace 20 años atrás me dijo tenemos que buscar cómo buscar, cortar, cortar, cortar el mercado lógico. Ah, sí, sí, pues vamos a poner Maris y me como que pegó y gustó. Gustó, y esto es un ensayo que lo siento Maris. Sí, aquí estamos. Bueno, lo que no le va a gustar ahora son los comentarios que Maris va a hacer ahora dos instituciones. Adelante Maris. No, tú sabes, lo que pasa es que tenemos que decir las cosas como son y por su nombre. Entonces, hay una situación que me llamó mucho la atención y la voy a aprovechar para compartirla y conversarla con ustedes. Y es el caso que ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación en cuestión al caso de Cienfuegos del peluquero y sobre lo que dicen de la Policía Nacional, que la Policía Nacional fue quien le produjo los golpes y que le causó la muerte. Entonces, en este caso he tratado de hacer una investigación más profunda donde pude descubrir e investigar que este joven padecía de ataque de epilepsia. ¿Y qué con esto? Esto es lo que descubrí en una de las investigaciones, que durante el apresamiento fue entregado a la Policía, se lo entregó sano y salvo, más que con unos rasguños en ambos codos a la Procuraduría. Entonces, cuando... Ahí creo que tenemos una fotografía donde en el patio de la Policía Nacional, la policía lo va a entregar a la Fiscalía y el joven pues estaba en estado sano, prácticamente sano, más que con unos rasguños. Entonces, en ambos codos. La investigación que hicimos profundamente es la siguiente, que durante... Estaba en la carcelita donde la Fiscalía, al joven me dio un ataque de epilepsia y fue llevado a recibir asistencia médica. Y es cuando, después de este ataque de epilepsia, le produjo entonces la muerte. Eso es lo que poco se ha dicho en los medios de comunicación. Entonces, eso es algo que me gustaría que también se profundizara y se investigara más profundo. Porque si la Policía Nacional es culpable, debe de pagar por lo que haya cometido. Pero si no cometió entonces el hecho que esta muerte fue a causa de un ataque de epilepsia, también me gustaría que se dijera. ¿Tú fuiste al hospital a verlo? Me llegó una fuente. Tengo la información donde... ¿Qué fuente? Una fuente oficial donde la información sale de este hospital donde tienen un recheco. ¿Tú dudarías de mi palabra? ¿Cómo es? ¿Tú dudarías de mi palabra? ¿Cómo es de tu palabra? Porque yo lo vi. ¿Qué tú? Yo fui. ¿Qué tú? Yo oré por él. ¿Qué tú qué? Fui. Ajá. Lo vi. Oré por él. Conjuntamente con unos pastores. Y ahí lo golpearon varias veces en la cabeza. Aquí en esta parte. La parte que me informan es que esos golpes fue durante el ataque de epilepsia. No. No fue durante el ataque de epilepsia. Porque cuando estaba en el patio de la policía, yo estuve ahí también. De mi teléfono, él llamó a su mamá. De mi teléfono. Que le di un minuto. Y hablé con la doña. Ah, sí. Ah, yo vengo subiendo a Santiago Rodríguez. Yo voy para la policía porque mi hijo no tiene nada que ver con eso. Entonces, de acuerdo al récord que me hacen llegar del hospital, que joven era tratado con ataques de epilepsia, ¿tú tenías conocimiento de esa parte? Él no sufría de ataques de epilepsia. Porque también, si me vuelvo a profundo, yo no quiero tocar ese tema tan profundo porque quizá me van a ver que estoy atascando a las autoridades. Pero en realidad, lo que él tenía, su celular y el dinero, que se lo dio a Kino, eso le entregó a Kino. Y cuando los familiares llegaron, le dije, mira, Kino es el que tiene celular y tiene mi dinero. Y a Kino le dijo a él, yo te voy a decir quién es el que tiene dinero. Le entró en un cuarto y le dieron más palos. Imagínate todos los palos. Por su dinero. Entonces, de acuerdo a la información que tengo, él no tenía dinero y lo que tenía sus pertenencias era una cadena y fue entregada a su papá. No. Esa es la información. Bueno, sería interesante, me parecería muy interesante cuando yo escuché a Mari hacer su comentario. No, porque eso fue lo que investigué. De acuerdo a lo que investigué. No, no, no. Yo voy a decir que cuando te escuché hablar de tu comentario, yo sabía que iba a haber un debate bastante interesante porque Luis ha tratado igual el tema desde otra perspectiva diferente a la que tú la tratas. Y qué bueno, y qué bueno. Pero sería bueno, Mari, si pudiéramos traer, verdad, el tema de la autosia que se le hicieron. Yo la tengo, yo la tengo. Y bueno, sería bueno que el máster en el transcurso de mañana lo pueda poner porque Luis ha rogajado desde el inicio algunas informaciones que dice Luis que ese joven inclusive tomó el teléfono de él sin él conocerlo. Luis trabaja en los medios de comunicación y le pidió una llamada, ¿verdad Luis? Entonces cuando en ese momento el joven estaba en perfecto estado según lo que el compañero Luis aquí dice, ya hay una versión, Daniel, que sería muy interesante, ¿verdad? A veces voy a jugar con ese tema, porque es un tema que en realidad de gente le da juicio a las autoridades y sabiendo la actuación del general Alberto Ten, esa no es la percepción que está llevando dentro de la policía, porque en realidad lo que buscan la policía es el acercamiento, ciudadanía policía, no, policía golpea a la ciudadana. Déjame decirte Luis. Eso no es lo que el general está buscando. No, claro que no. Y déjame decirte que tenemos un general aquí en Santiago que ha dado mucho, mucho que decir en cuestión a las juntas de vecinos, a la cercanía con la ciudadanía, que se trata del general Rodríguez García, quien es el general de Santiago. Y nosotros pues hemos visto las actividades que continuamente pues se realizan con las juntas de vecinos de la cercanía. Y yo sé que no aplaude ni el general de Santiago ni el general Ten este tipo de acciones. Por eso lo tengo a colación, que ningún abuso policial aquí se va, se aplaude. O sea, si un policía comete un hecho, yo estoy segura, segura, porque he visto como el general de Santiago ha hecho su trabajo y las actividades de las juntas de vecinos y lo que he visto, o sea, lo que yo he visto, porque he estado como comunicadora muy de cerca presenciando las actividades que realiza. Yo te aseguro que no va a pasar estos casos. Por eso, por eso, por eso.